Hay que recordar que algo muy importante y que pocas también personas lo mencionan es que para que una empresa de este nivel llegue aquí necesitan meter y hacer investigaciones con calificadoras, calificadoras internacionales. Estas calificadoras que les encanta tanto a los opositores y a los conservadores porque ya saben que ellos son expertos en todo, en economía, en ambientalismo, en electricidad, en todo, movilidad y todo lo demás. Entonces, es muy importante que estas calificadoras dieron una calificación alta y positiva a México, por lo cual Tesla decidió quedarse aquí en México. Eso es por un lado. Por otro lado, una figura que hemos mencionado ya en otras ocasiones y es la figura del North Shoring, que esta figura es la relocalización de las industrias. Este proceso viene, que es un proceso no de México, es un proceso internacional. Ante la crisis pandémica y ante la evidente crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues como sabemos todos, las economías internacionales y en general la economía mundial, ha tenido bastantes problemas de inflación, de bajo crecimiento económico y de muchas cosas más que en lugar de avanzar ha venido decreciendo. ¿Por qué? Porque las cadenas de suministro han sido afectadas por la crisis y por la guerra. Entonces, como sabemos, pues el sistema capitalista es un gran cuerpo que de una u otra manera, si algo no funciona, pues busca estirparlo o busca modificarlo. Y en este caso no lo está estirparlo, pero sí lo está modificando. Entonces, este movimiento o este gran cuerpo capitalista lo que ha buscado es la alternativa, el movimiento de las industrias, la relocalización o la mejor y la que ya conocemos la palabra North Shoring. Entonces, México, pues sin duda estamos al lado del país más consumista del mundo, Estados Unidos. Tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, como dice por ahí. Estamos muy cerca de Estados Unidos y Estados Unidos es el país más consumista, es el país que consume absolutamente todo. Entonces, pues qué mejor que México, qué mejor que ahora las empresas internacionales están buscando a países cercanos a Estados Unidos para ubicar sus grandes empresas de manera directa.